La DEA incluyó a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito, hijo de Joaquín Guzmán Loera y líder de la célula Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, así como seis de sus operadores en la lista de los más buscados. La lista negra de la DEA quedó dominada por Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el Chapito, hijo mayor de El Chapo, así como sus lugartenientes Óscar Noé Medina González, Carlos Omar Félix Gutiérrez, Silvano Francisco Mariano, Liborio Núñez Aguirre, Luis Javier Benítez Espinosa y Alan Gabriel Núñez Herrera. Núñez Herrera es considerado por la DEA como un importante traficante mexicano de fentanilo que trabaja para Los Chapitos. En abril de 2023, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York acusó a Núñez Herrera de Importación y Tráfico de Fentanilo, Posesión de Armas y Dispositivos Destructivos. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa hasta de un millón de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Núñez Herrera. Entre otros cargos, Óscar Noé Medina González fue acusado de cargos de tráfico de drogas relacionados con metanfetamina, cocaína y heroína en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Central de California en abril de 2015. ¡Gracias por ver el video!